Oh, contigo todo es mucho mejor Estar en tu familia es lo mejor que pudo pasar Por siempre voy a contar Lo grandioso que es ser parte de esto tengo que gritar No hay nada que se pueda comparar Soy ya dotado por el padre y ya nada nos va A separar La iglesia somos tú y yo Yo no era nadie y me encontraste A tu familia me llamaste Aquí siempre quiero quedarme Esto tengo que contarlo Puedo a la iglesia escuchar Un sonido de familia y unidad Melodía de alegría sonará Esto tengo que contarlo Oh, contigo todo es mucho mejor Estar en tu familia es lo mejor que pudo pasar Por siempre voy a contar Lo grandioso que es ser parte de esto tengo que gritar No hay nada que se pueda comparar Soy ya dotado por el padre y ya nada nos va a separar La iglesia somos tú y yo A una voz exaltamos a Dios Cantamos juntos a Cristo Lado a lado en presencia de Dios Con nuestra voz lo alabamos A una voz exaltamos a Dios Cantamos juntos a Cristo Lado a lado en presencia de Dios Con nuestra voz lo alabamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!